¿Se mencionó la diosa, la pre-diosa del clásico? Bueno, porque eso se mencionó, entonces yo cambié la pregunta, ¿qué representaba el cuadro? ¿El cuadro? Eso mismo, ¿a la pre-diosa? ¿En el sentido de la pintura o el pintor? No, no te escuché, Audrey. ¿En el sentido de la pintura o el pintor? No, no, ¿en qué representa la pintura, la oración de los magos de Leonardo, en la película? Bueno, esa es la princesa Guarocuya que está cuidando al mundo, lo que pasa es que es la princesa Guarocuya del futuro, donde ya, ella tiene que salvarnos de que no vamos a morir todos nosotros. No puede negarlo, no, ahí está todo ahí. Me encanta, me encanta la puerta de tu mamá. Para mí eso es María, porque... Bueno, en la pintura, María y Jesús están delante de las ruinas de un edificio pagano. So... O sea... Guarocuya, Jesús es la humanidad, el edificio pagano es la bomba. No veo falla. No, no recuerdo. O sea, lo que yo pensé es que, o sea, María está en el medio y la gente alrededor está teniendo como una epifanía, un acoso, una loquera, entonces, no sé. ¿Guarocuya, es el final de Guarocuya? No. Sí. Él va así con Guarocuya. Él no sabe que llegó Guarocuya. La verdad, no sabe. No. Sí, yo no recuerdo mal como la forma del cuadro, a mí al menos, me dio la sensación... Lo ponen a buscarlo, ¿quién lo busca y lo muestra? El cuadro, yo. A mí me dio la sensación como que... O sea, estaba María, sí, estaba Jesús, pero me da la sensación de que la persona que estaba alrededor, no como una epifanía, en sí o algo positivo, me dio la sensación realmente de algo negativo. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es la escena de Children's of Men cuando están cruzando a la mamá con el niño en medio de la guerra. Dígame que no ahora, dígame que no. ¿Cuál película que es? Children's of Men. Tronca Vista y Children's of Men, Adri. No, Adri, te falta calle. No, pero ya está clara. Te falta calle. Pero ella estaba segura, Adri y Chiquinquira, estaba segura. Chiquinquira. No, yo no he estado segura. Espérense. Yo no he estado segura. Yo estaba diciendo eso para que usted abriera la reunión. Exacto. Ella está segura de que yo lo tengo. Técnica del capitán. Usted escribe de que yo se lo diga de qué va la reunión, yo no lo sé. Mira, no he indicado, déjame abrirla. No caigan truco, por Dios. Hemos sido engañados. No, sigo engañando a Arnún. No, no me voy a opinar del tiempo. Adoración de los magos, de Leonardo. Ah. Pum, ya sabe, entiende cómo nos ilumina todo. Exacto, tú vas a ver a mi voz. Mira, Fred se fue. Fred se fue. ¿Quién no fue? Fred se fue. Va a invertir tres horas más para venir con la repuerta. Él no tiene derechos. No, no tiene derechos. Porque ha ido a la película tres veces y no comentaba. Y no sabe nada, no abre la boca. Porque él es tímido. Sí, claro. No, por favor, no entendió nada. No, no, es solo una cosa. María. Y yo soy blanco, y la rubia le va mal en el cine. ¿Qué más? ¿Qué más? No es mentira, ¿qué estamos diciendo? Yo entiendo, o sea, yo lo único que sé es que en la pintura, en la parte de atrás, están destruyendo, o sea, son las ruinas de un edificio pagano que se suponía que se iba a destruir el día que una virgen diera luz. Y entonces se supone, hablando por leyenda, que cuando nació Jesús, se destruyó el día de hoy. Es lo mismo, pero modelo. Y es una negra. A mí me llama la atención, como mucho de la persona del cuadramen en el que yo encontré, que el boceto, tienen los ojos negros. No, pues no existe el otro. O sea, no sabemos. No está. No, no, una pregunta, usted sabe que al principio se refleja una parte del cuadro donde está la manita de Jesús dándole algo al mago. ¿Usted está hablando de esa parte o del cuadro? Del cuadro, del cuadro. Pero póngalo. Y esta es la pregunta fácil. No, sí, lo estoy viendo. No, porque no falta en pantalla. Exacto. Permiso para comparte pantalla. Las personas con la computadora, háganlo. Está bueno. Voy, voy. Maya, cuidado. Gracias. Cállate. Rey, Farruko, Camilo, señores. Eso es porque eso le falta al Cine Club, escuchar a Farruko. Ok, vamos a seguir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te dije que tuviera cuidado. No me cagas a poco. Espérense, espérense. ¿Soy yo o mi computadora? Creo que mi computadora se está dañando. Men, estamos viendo la pantalla de Maya. Estamos viendo doble. La pantalla de Maya. Estamos viendo la pantalla de Maya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pero pongo que se vea él solo. Pongo, dale clic derecho. Dale a abrir en una pestaña nueva. Una vaina así. Ah, excelente. Eso mismo, ahí mismo. Y le da entonces a la flechita doble. Flechita doble. O la de F11. Es que estuve en Marejes. O sea, ¿por qué te dicen que no? ¿Qué dijo que no? ¿Y de la mata? Y esa es la mata, esa es la mata que está en el final. Cuando el chamaco se queda recotado. Y María, María y el niño es el niño. Y el niño es el niño. Y el niño es la esperanza del mundo. Ahí está. Ahora él va a negarlo. No creo que no quiere del libro. No, es que aquí respondieron mucho al mismo tiempo. Ya hemos dado cuatro respuestas válidas. Y que no, que ninguna. Mire, los blancos son ellos muertos cuando están viendo la televisión. María y María, el niño es el niño, el árbol es el árbol. Los muertos son los que no sobrevivieron a la bomba. ¿Ya? A mí me gustaría ver ese cuadro pintado, sí. Con colores. Sí, sí, pero... Pero, 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 pero... ¿Y no te apretaron por ahí? ¿Lo vieron? ¿Por qué usted no acepta lo que le están diciendo? ¿Por qué suave? No, porque no es eso. No dice ni sí ni ni nada. Ah, bueno, ya lo vimos. ¿Qué? El árbol, los, los caballos. ¿Cuál es caballo? Hay unos caballos, ¿dónde está el maestro? Ah, hay unos caballos. En la película no sale caballo. No, pero hay dos caballos, por si acaso. Ah, en la parte que no, en la parte que no fue oficial, el niño sale con un caballo al lado, cuando el tipo se, se acueta... No, pero eso es trampa. Eso es trampa. Ahí está, eso está en el docu. Eh, yo lo que quiero hacer es la pregunta. Sí, sale un caballo. Sí, el niño va con el caballo, es cierto, por el bosque. Entonces, la respuesta es que esa María es el niño, el árbol, el árbol, lo muerto, se lo muerto. Ya, ¿cuál es la... ¿Qué es la importancia del cuadro en la película y que el niño dé la esperanza? La importancia del cuadro es que es un foreshadowing, porque el cuadro sale al principio, el niño al final, ya. Y el niño está haciendo esa vaina, y eso es ya, eso es la esperanza del mundo. No, no, no. Yo no entiendo que lo que han pasado por semiótica, pero lo que han pasado por semiótica, deberían entenderlo. Ah, yo no estaba semiótica. Ah, yo tengo excusa. No me creo que no podemos ir. Yo duermo tranquilo toda la noche, no se apure. El único problema es que, pues, yo sabemos los cinco niveles de ese cuadrito que sé católico y no lo soy, entonces... Si tú me sigas describiendo, yo te digo... Ahí está María, ahí está el niño, hay una... Hay un güiri que el niño está convirtiendo el agua... El niño está convirtiendo el agua en vino, ahí también es un foreshadowing. Ese es nacimiento de... ¿Y dónde está Vaina? ¿Dónde está Josué? Josué el guare que está a la izquierda aquí, lejito. Eso no. No, men. Te cuenta que en la película... En la película hay muchos cuernos, entonces, tú sabes. Ah, obviamente, obviamente. Estos son todos los culitos de la doña. No, pero a mí no hay cuernos. Ah, bueno, sí. A la mujer le pega el cuerno con María. Pero claro. Pero, Tícher, ¿qué pasó? Ya se llevó el libro de Scarlett, como siempre. ¿Qué dijo Scarlett? ¿Y qué dijo Scarlett? Ella lo escribió. En la mirada del niño. La duda... ¿Qué? La duda de la intención del mago. Ya. Ok. Ya. Ella no se lo llevó así justo. Pero, ¿cuál es la parábola? No, espérense. ¿Cuál es la parábola? No estamos en la parábola. La parábola del quinto nivel. Ah, ok. ¿Quiere un zoom de esa calidad? ¿Quiere qué? Un zoom de esa calidad yo no veo de tanta lejos. Ah. No, pero la película es la única escena que nos ponen. Es esta escena. El niño rechazando la ofrenda. Ah, ¿por qué la está rechazando? Porque tiene la mano abierta. Eh, 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 exacto. ¿Cómo él la está rechazando? Por la segunda escena. Por los ojitos. Está dudando. Los ojos cerrados. O sea, los ojos cerrados están dudando. No, me jodan. Vamos a la próxima. ¿Dónde se ve que lo está rechazando? Todo el mundo se asusta. Él lo está pensando. No, es que todo el mundo se asusta. Miren, la gente se lo lamenta. El niño no aceptó el regalo. Sí, pero esa es la cara tradicional de la gente de aquella época. Todo el mundo se asusta. O sea, ¿qué tiene que ver con la película? Miren los rostros. Que él no acepta. Miren los rostros. Que él está rechazando la religión. Exacto. El niño está rechazando. Claro, lo que pasa es que Dios rechaza el ofrecimiento de Alexander. Y él tiene que irse a la mujer para que la mujer lo salve. ¡Ay, Jolai! O sea, yo dije que esa era la mujer, pero no. Pero ella dice rechazo y sí. Está bien, sigamos. La próxima, rápido. El quinto nivel, sigamos. La próxima, la próxima. La próxima. Déjenme hablar, no, no. Claro. Es un rechazo de la ofrenda. Cuando él le ofrece a Dios y qué hora y esto. No le basta. Entonces él va a buscar la ayuda de la mujer. Excelente. Bien, sí, excelente servicio. La próxima pregunta. ¿Perdón? Pero Scarlett, Scarlett lo descubrió. Pero no estamos diciendo que no. Estamos diciendo que la otra pregunta, que nos vamos a dar 40 minutos en el time. Y Scarlett va a ser buena compañía y va a compartir el libro. ¡Ah! ¡Es por todo! Nadie quiere el libro de Valgayosa. Si no se lleva el libro, ¿qué? Tranquilo. Nosotros queremos los relatos. Sí, pues ya. Maya. Sí, pero eso está como difícil. Es el de Valgayosa. Vamos al quinto nivel que es que me tiro yo, bueno. Claro, Maya, llévatelo, llévatelo. Yo digo, yo tengo dos partientes. La más lógica que Jesús. No, es una parábola. Es una parábola. El que se sacrificó y que se estaba acabando el mundo fue Jesús. Pero no, él lo sacrificó. Él lo sacrificó. Y Jesús es el protagonista. Jesús es el protagonista. Él dio todo lo de él para quedar vivo. Eso es todo lo contrario a Jesús. Es muy diferente a lo que hizo Jesús. Este anticristo, si tú no quieres ponerle este anticristo. Segunda vertiente. Está esperadísimo por vivir. Y Jesús le propusieron, no, mira, vamos a hacer tal cosa para que tú quedes vivo. Y no, yo me voy a morir. Y Jesús le decía que le dieran los bienes, que le dieran a los pobres y este le pega fuego. Pégate. Tú otra vertiente, Maya. Hay una parábola, hay una parábola que es sobre el rico, creo que lo mencioné ahorita. Pero esto es contrario, porque el rico como que no dejó, no dejó sus bienes para seguir a Jesús. El quinto nivel es una parábola. Hay una parábola del rico. El quinto nivel es universal. No, no, yo sé lo que es el quinto nivel, pero yo el quinto nivel de esto, ahora. De esto es una parábola. Una parábola. Esto es A Christmas Carol, versión Tarko Tarko Kiana. A Christmas Carol, súper bíblico. Vensión Tarko Tarko Kiana, no sé. El sustantivo correcto. No es esa, ¿verdad? Claro que no. ¿No es la parábola del sembrador? No, no puede ser. No, lo han dicho como cuatro veces a sol. No, no es. No, es que de todas esas parábolas. Y en la película están los componentes de su relato, no están fuera de la película. Entonces, ¿cuál es un componente? Que está en el cuadro, sí. En el cuadro del árbol está vivo. En la película del árbol está muerto. Yo no lo voy a decir. Es revivirlo el árbol. Él le enseña al niño. ¿A quién revives Jesús? Vamos, piensa. ¿A quién revives Jesús? Porque no es Jesús. A Lázaro. Ahí está Lázaro. A Lázaro. Es de Jairo. No puede ser Lázaro. Es de Jairo. Es de Jairo. Lázaro. Es de Jairo. Es de Jairo. Es de Jairo. Pero uno de los que revivió es que es uno que suena. Lázaro es el más famoso. Para la niña. Antes de estar en Batman, Lázaro, imagínese. Como quiera, la hija no fue la hija de Lázaro. Va a colar un buen. No entendí. Pero si tiene que ver con... Lázaro es solidita. Si tiene que ver con el árbol. No es que hay una parábola que dice que el árbol no echa frutos y no está... Ay. Yo estoy llegando, yo estoy llegando. Ella lo dijo en inglés, pero el libro en español. Así que eso es la malla. Sí. Estoy esperando que salgan y que faltan 10 minutos. Porque ella me va a dar una vaina. Porque ni vamos a votar para la película. No, que yo no entro. Es que no hay votación ya. Exacto. Lo que estamos aquí es lo que vamos a decidir. Porque nosotros somos los claves. Sopórtamelo. Es que no tienen que ver con la vaina extraña. 48 y todo eso que nadie conoce. 78 votos. Tienen que dejarse la votación por los grupos porque nadie ve la película. No, es que no es eso. Es que mira, cuando yo voté, creo que era Nebosky, que tenía como 12 votos. Y The Mirror tenía dos. Tenía dos votos, The Mirror. Y supuestamente The Mirror ganó con 46 votos y LeBosky se quedó en 12. Se fue a la luz y cambiaron las votaciones. Esto me fue muy a la guerra. Esta elección es del 90. A mí no me tripean. No, esta es la de Twitter Internacional. Balaguer haciendo de la suya. Y así quieren, háblame de democracia. Pero fue el Igor que abrió. No, ya te puedes. Volvemos al método de la apocalipsis. Nicole quería ver a Truman y nos ganó de Truman, entonces no venga con esa. ¿A Truman? Porque ve, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De Truman Show. Ya. Lo que hay que hacer es poner una hora límite para las votaciones. Lo que hay que poner es límite de votos. Se puso una hora límite cuatro días después. Así no funciona. Oye, si vinieran 78 personas al Cine Club, yo te lo permito. Yo no tengo problema con volver a ser calo. Yo la quiero volver a ver, pero no el próximo viernes. Que después de esto, ser calo es esforzado. Tenemos que ver, oiga, a Jayao. Es Jayao el que limpia, pero no vamos a ver a Jayao. Barney, vamos a ver Teletubbies. Una vaina de color, es brillante. Te venía a cuenta. La película de Willy de Poo. Willy de Poo, exacto. Entonces, señor, el quinto nivel. Vamos, vamos. Maya la está buscando todavía. Sí, Maya está buscando su biblia online. Está concentrada. Yo no estoy en María. Yo no estoy en el cuarto de mayo. A la próxima vuelta. María, ¿verdad? ¿Dónde está María? María. María, te va a perder. No estoy pensando aquí. María. Ah, ok, ok. Ah, está bueno. Es que no es la parábola de Ligueras que es fruta. O sí, es eso. No, no es eso. Si está en Jerez, si no vale, mi loca. Miren. ¿En Jerez no hay parábola? La parábola del rico y Lázaro. Lo dijiste ahorita. Lo dijimos ahorita. No, esa no la dijeron. ¿Cómo? La del rico y Lázaro que se mueran. Del pana que se muere y después le dicen, no, déjame volver a la tierra para decirle a los amigos míos que no, que ahí están los profetas. Mierda para todo el mundo. Hay una telenovela que se llama El rico y Lázaro. No se reviven. No es Jesús tampoco. No se reviven. A ver. Está jugando para los niños. La fe es lo último que se pierde. Y así, no lo sé. Yo lo vi. La fe. La esperanza. La fe, la esperanza. Es lo que se pierde a la mitad, porque el tipo la perdió y se fue con la bruja. Entonces, es como la mitad de la película. Tiene algo que ver con un árbol, la parábola, para que no tengamos a Maya oriéndose loca. Él no te lo va a decir. No, no una pista para esa muchacha. Mírala de la cara. No, ya dieron una pista. No está en Génesis. Esa es la única pista que nos dio. Yo di una pista súper hermana, que no era de Génesis. En Génesis no hay parábola. Porque la parábola la dio Jesús. Y eso tiene un nuevo tratamiento. No, no, no. Hay muchas parábolas que no son. Hay parábolas. Hay parábolas en el Cantar de los Cantares. Como yo soy tigre totalmente inculto delante de la Biblia. Yo estoy aquí esperando que todo el mundo pierda el día. Es que las parábolas no solamente tienen la Biblia. Yo le doy una sonrisa tan extraña en el Cantar de los Cantares. ¿Es una parábola bíblica o no? Sí, claro. Sí, es bíblica. Ya, ya, ya. Es de la Biblia del Catolicismo. Vaya, vaya, sí hay parábolas no bíblicas. Álvaro, yo acabo de descubrirme. Hay parábolas antes de la Biblia. Claro. Está la parábola de la princesa Guaracuya. O sea, justo. Ya estoy. Te robé. Yo voy a hacer un anime a nombre de Guaracuya. Muy bien. Muy bien. Muy duro. Princesa Guaracuya. Porque Guaracuya era hombre. Peor todavía. No, Guaracuya es transgénero. Se llama Guaracuya el futuro. Vamos a la moderna. Vamos a la moderna ya. ¿Tú no viste que viene la Cenicienta con el Hada Madrina? No, Jendel. O sea, ¿por qué no puede ser Guaracuya transgénero? No, no la veis. No, que no ha salido. Lo están haciendo con Camila Cabello, con James Colden. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? Y que la Cenicienta, el Canto. Nayeth y yo estamos de ese lado hace rato. Entonces, tiene que ver con árboles. Que no van a responder, menor. Y ustedes lo están googleando. El cineclú de verdad no se googleen. El cineclú de verdad es lo que tú vas a hacer. Exacto. El cineclú de verdad se trabaja el equipo. Tenemos celulares que se aprovechan. ¿Y quién diablos se hace lo harán en el cineclú de verdad? Tú, Ana. Ridículo. Es una ofensa, en verdad. Mira, no pone libre para que se inspiren y se lo gane, pero no hay forma. ¿Y qué sería esa hoja que sobre sale de ese libro? Ah, eso es una ficha de una escena. O sea, que tú sabes, toma las notas. Ok, ok, ok. O sea, que la parábola está en ese libro. ¿Tú le estás llegando? No, no. ¿En dónde? ¿En dónde? En el libro de 50 mitos. La parábola es Ezequiel 25. No, yo no. Carle, te oíamos ya, ¿no? Guau, qué grupo de incultos. ¿No saben que es Ezequiel 25? ¿Aló? Sí. ¿Se oye? Sí, se oye luego. Sí, sí. ¿De dónde llama? Yo no tengo la parábola que es, pero hay una, hay una, Lucas, que es sobre, que es como de la perseverancia de una señora contra un juez injusto. Ah, esa es muy bonita, sí. Muy bonita. Pero, 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 o sea. Te ganaste, te ganaste un fuacete. Puedes sobre orar siempre, ¿no? Al final. Se ganó un fuacete. Sí, 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 pero, 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 al final, o sea, eh, o sea, el punto es, como que los, o sea, yo los relaciono como con el final de la película, porque al final de la parábola, eh, o sea, se pregunta como que cuando, cuando Dios venga, como que hallará fe en la tierra. Y vemos que, o sea, al final, al chamaquito dudando de la fe. Está dudando, sí. Está muy bonito el futuro. Está muy bonito. Pero la parábola tiene que ver con el árbol o tiene que ver con la fe, porque si tiene que ver con la fe, era la de la fe. Con el cambio, con el rechazo, el no querer. Pero es que el árbol es el cambio y el rechazo y la fe y toda la vaina. Señores, la Biblia es grande, ¿eh? No. No digas, no me digas. Ay, Tarkovsky. Y le abrió la Biblia por primera vez hoy, y di que, mierda, y no se acabe. Ay, ya, me duele la cabeza. La parábola. Ah, la terrible. Mira lo que pasa. Todo mi tiempo en somiática. Lo que pasa es que a veces nos confundimos con la parábola. Por ejemplo, como ocurre ahora con Scarlett, ella tiene esa, esa es una parábola de la perseverancia. O sea, la que tú dices, Maya, de liguera, de cuando él va a liguera y la maldice porque no tiene fruto. ¿Te acuerdas de lo que tú mencionas? Esa no es una parábola. No sé si ocurrió. Me llamo parábola de liguera sin fruto. Eso no es. Pero ¿cómo así? Porque en esa, esa es donde Dios, Jesús le abre un sitio para que la gente vaya y se refugie, y después lo convierten en un lugar de malicia, y él dice que ¿por qué han hecho esto? Y en otra, él va a una liguera y la liguera, él prueba algo y no le gustó, y después le maldice la liguera y después... Él tiene hambre, y le dice, y va y busca fruto y no encuentra, y dice que nadie va a comer fruto de ti. Y al día siguiente, cuando sale, está seca. Y le dice Pedro, ay señor, se secó la liguera. Eso, 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 pero eso no es, ¿verdad? Pero esa no es una parábola, porque eso, iban por ahí y se colegieron. Ahora, ese ya es el curso de liguera. ¿Cuál es? El Triforce, ya. Ya está bueno. La Triforce, wow. Eso suena muy Avenger, muy DC, muy Bahamán. No, 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 no es DC, ni a Bahamán. María está hablando. María, María. María quiere hablar. ¿Cuál es la comparación que hace con el árbol y el gusto, al principio de los Salmos? Sí, esa es. ¿Al principio de los Salmos? ¿Esa es? ¿Esa es? No, no. Salmo, no es un Salmo. ¿Y si puede contar como parábola? ¿Se ganó el LIMO, sí o no? No, no, pero no. Ok, ya, no, 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 no. ¿Dónde están los que se rindieron, por favor, para ir contándolo? Lo comalla parece que me va a tocar la puerta. Ok, un, dos, tres, cuatro, ok, tenemos cinco, tenemos seis, incluyéndome. Falta Adri y María y el Carlos, porque Joshua y Fred no han abierto la boca y no lo voy a contar. Y no lo van a abrir tampoco. Fred levantó la mano. Fred. Fred levantó la mano. Sí. Señor, se va a llevar el libro. Se va a llevar el libro, prepárense. No, léate. Esto es un momento de dos ex máquinas, Dios acaba de bajar del cielo y nos va a iluminar a todos. Yo levanté la mano para decir que no sé, que... Ok, se rindió, se rindió. Fred es mi favorito, ¿verdad que...? Ya, 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 voy a hacer como más, yo voy a abrir la Biblia, porque... No, 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 no. Audrey, 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 Audrey no se ha rendido, Audrey no se ha rendido. Es que esto no funciona así, señores. No, a mí no me importa. ¿Cuál es? Ya estoy harta, de verdad. No, tiene que rendir. No, la del árbol torcido, cuando compara a... Es una salsa, es una salsa, deja tu baile. No, 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 ninguna salsa. No, no, ninguna salsa, cuando habla de la crianza de los hijos, que lo importante de que... Es una salsa. Eso se llama... No, ninguna salsa. Eso no se llama... La parábola de la árbola, la sin mito. La parábola de la manzana. La crianza de los hijos, no es la de... El hijo pródigo. Déjame buscar el nombre de la salsa No te sabes el gran varón El gran varón En la Biblia se compara A la crianza de los hijos Y crear un niño un buen camino Con un árbol Y con un árbol derecho o un árbol doblado Ok, ahora tú vas a poner el gran varón Y tú vas a escuchar la salsa No se puede corregir A la naturaleza A los que nacen Pero recuerden también Lo que está sonando Que es el leitmotiv de la película Una pieza de Bach ¿No la recuerdas? Sí No, yo no tengo idea Sí, está sonando una pieza de Bach Pero yo no sé por qué suena una pieza de Bach Lo único que parece Los Ángeles llorando Para mí son los Ángeles llorando la muerte del mundo Suena al principio Y suena al final Y suena al final Suena al final Cuando está la cámara subiendo La grúa Y se aprende el nombre de Bach De esa pieza de Bach Ustedes van a buscar Que en la obra tal Que es una referencia Al capítulo tal de la Biblia Van a encontrar la respuesta Claro Es el Evangelio Se usa Mateo Óyelo ahí Ya lo dijo Ya nadie se lo llevó el libro Ay Dios No se va No, no Lo que significa Es que el libro ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, no La pieza de Bach ¿Por qué Mateo? La pieza de Bach Pero no la parábola El Evangelio Se usa Mateo Ok ¿Qué pasa con Mateo? Espérate Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mateo es que está Que lo usan para la cuaresma Los 40 días Que pasa o ves en el desierto Wow Ella se acuerda Lo que pasa en Bach O sea Eso es Mateo Eso es Mateo Sí, Mateo 4 Pero ya podemos buscar Mateo 4 Con número y todo Ahí no hay Mateo 4 Me voy a tocar la puerta Me voy a decir Que me arrepiente Mateo 4 no hay No hay Eh, quedan 9 minutos Ríndanse ya Que no hay que votar todavía Está bueno ya Vaya, permiso Maya Señora, pero ustedes Estuvan bien En ese tiempo Ustedes usan Ya Diga, diga, diga la vaina Diga la vaina Diga la vaina Que hay que votar Y va a La palabra del labrador ¡No! ¡No! Buen perro ¿Cómo así? Esa es la de la ovejita La ovejita que se pide Y la busca Me ha salido más que nunca ¿Cuál? Esa es la de la oveja Espérate ¿Cuál? Si el labrador está en la viña Y el dueño de la viña Dice que no hay fruto Y el labrador le dice Dame un año Para que crezcan Para que este árbol Que está seco De fruto Yo voy a trabajar por él Voy a luchar por él Voy a hacer todo lo posible Ahí está Él tiene la otra razón ¿Cuál te dijo? Imposible No puede ser Que yo dije 99 parábolas Y la otra que yo no mencioné Fue esa Sí, es posible Bienvenida al Cine Club ¿Cuál parábola? La del labrador La del labrador Dice el dueño de la viña Tengo un año buscando fruto Y el labrador le dice Dame un año más Que yo voy a echarle agua Le voy a echar abono La voy a cuidar Para que dé fruto Entonces eso es lo que él hace Con el libro El truco de la suya Le pide a Dios Un poco más de tiempo Para que el niño Que el hombre del futuro De fruto Pero entonces resulta al final Que el niño no tiene fe tampoco La película es muy pesimista Y por eso Los Ángeles Están cantando Que como que No, eso no hace sentido Y Tarkovsky muerto de risa Cuando ve su película No, pero profesor Deme un chisme de evidencia Porque eso no conecta No Ahora María va a decir Que ese no es el quinto nivel Yo no tengo fe Yo no tengo fe Pero mire ¿Cómo comienza la película? Un niño rechazando Una ofrenda Ok ¿Y qué es lo que el padre ofrenda? Esa que ese sacrificio Que hace el papá por el niño Ok Él se entrega Y el niño entonces No Quiere eso Él rechaza la fe Como quiera Ajá Y entonces La siguiente escena Es un árbol Seco Y él está diciendo No Dame tiempo Uno le echa agua Uno lo abona Y si uno le echa agua Todos los días El árbol vuelve a crecer Es la misma parábola El labrador Y él hace una referencia De echarle agua al inodoro No sé por qué Pero él lo dice Buenas noches No, no Lo importante Lo importante Como nadie se llevó el libro La película ¿Cuál es entonces? El libro pasó a la colección Por ende El libro es mío Y eso lo dijo Nanú Eso no funciona así Venga Mucha gente le da el libro No importa Venga Pero hagan como con Jossa Hagan como con Jossa Y ofrezcarlo No para el Truman Show Pero para la siguiente No, es que no lo van a ofrecer Porque ya pasó la colección Y ya lo estoy reclamando Permiso Permiso De Truman Show Entonces Sí, de Truman Show Nosotros estamos aquí Que sí vamos a ver la película Y vamos a sufrir la película Vamos a ver de Truman Show ¿Verdad? Por lo menos esta película No me va a ver a mí Yo la voy a ver a él Bueno, es que ganó en verdad ¿Quién quedó con más votos? Además de Jossa No importa Eso es con trampa Eso es con trampa Podemos ver Truman Show Después Molevowski Y después terminamos con Cercarlo Como yo dije por el grupo Ve que democracia es No es lo que usted quería hacer Exacto Y después ¿Dónde están las 78 personas? Es que no importa Usted me busquen Aquí mandamos nosotros ¿Dónde están esos tigres? Se la vieron en la película Pero no vinieron No pudieron venir Ajá, sí ¿Dónde están esos tigres? No pudieron Nunca ven Ellos vieron el link ¿Dónde están esos tigres? ¿Dónde están esos tigres? Viendo el grupo Calladito Y haciéndoselo chivolo Ellos están viendo El que llegó hoy a Netflix Bajando el rombo En una esquina Están en Opana No pueden Porque No pueden A usted Que respuesta a la cuarentena Pero tú no viste No puede No puede No puede No puede No puede No puede Lizabria Espera Tú laggeos Me lo dejas Señores Quedan cuatro minutos Todavía no nos ha respondido algo El pone que entró en estos días Abajo de una mata A las ocho de la noche Dime ¿Ese era la frente? Ese no No era la frente No No era la frente ¿Y quién era ese? Otro tigre Señores Hay una pregunta Que no se ha repuesto